Lo que me pido es el perro de su edad Tanto te ayude a buscar eso te quiero Que ya no me creo nada de su círculo Su vírculo, el vírculo Digamos que el tiempo es el círculo Soy el discípulo De antiguos, palabras y el orgánico Llamado a la poesía o maría yo Me doy a las letras Básicamente escribo ese dolor que llevo dentro Me rabe sufrimiento, me riega mento Y me dile porque vivo en continuo Movimiento, intento Alegrar mis días Salir de mis infiernos, resucidar Alegrías, volver a la herida Sentir a todo esto Ponir entre palabras, revivir entre mis gestos Y poder bailar un pan con las palabras Llorar por tantos miles de millones de miserias Estar agradecido Y mi derecho de papeles Recuperar mi fuerza y no dormirme Yo suelo querer más de lo que llevo Yo suelo de la fuerza y del amor Mientras me dejo meditando Aunque la foto de vez que inflando Pero a mi las palmas me están matando Y ando, ando, ando R Singing Teniendo, viendo, viendo lo que ocurre Colones, manos al aire, rasos creyes, da la casa, se van a secar Yo sigo escribiendo, yo sigo escribiendo Y alma, alma, teniendo, viendo, viendo lo que ocurre Teniendo, Diego sigue luchando, mi alma sigue escribiendo Y muriendo, 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 muriendo Ya no tengo nada que interrumpir, ya no sé quién Todo el mundo pongo con mi amor por el santo grito No tengo nada que ir con la parte, intentando recordar como olvidarte Abriendo el amor y sediento de aprendizaje Todavía sé volar, más les debo a la aterrizaje Esperando a que todo encaje de una vez por todas Tu amores como el mar y tus besos como las olas Camino a solas, sin tiempo, avance de las olas de las pandas Más olas del sentimiento, las bolas de sangre cuya Sangre es la más pura del amor alante, sobre todo la escritura Tengo tantas cosas que decir que ya me hago Parece ser que tú le doblan como un tesoro Pero ya me di cuenta, que nadie a nada lleva Que todo llega, yo soy un pirata en tu hereda Llego de la escuela, de los versos a capela Allá donde el silencio nos desvela Cuando las palmas me consuelan Cuando pierdo otro tipo de mi corazón en tierra Se pierdo la pierna, le pide el pata y el alma Se pierda mis aca y se perdiaba Y yo solo me calma, vivir entre papeles Cuando apenas le consigue el reino de los ingresos Ando, ando, ando y perdiendo Viendo, viendo lo que ocurre, entendiendo Cabrones con los salarios, caras secas Hasta que la puta isla Yo sigo escribiendo, yo sigo escribiendo Y ando, ando y perdiendo Viendo, viendo lo que ocurre, entendiendo Cuando pierdo sigue luchando, mi pierdo sigue escribiendo Y viviendo, y viviendo, y viviendo, y viviendo